¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder si estoy con vosotros. En el vídeo de hoy vamos a revisitar el Top Tier británico. Tenemos aquí el Challenger 2F con su mesita. Y he oído por ahí que el Challenger ha mejorado en algo. No sé en qué, pero a ver si noto algún cambio. A ver si no me pilla nadie de ahí también. No, no había nadie. Por suerte no había nadie. Las fuerzas radiadas han tomado una zona. ¿Por ahí que está? No, de momento no. Pues... ¿El Coptero? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Menos mal que tenemos un antiairio. Asqueroso frisantema. Las fuerzas radiadas han tomado una parada. A ver, el Abram si hay que disparar a alguien. Y cerca de... Sí. Ahí, ahí era de esperar. Que estén. Espera que no me revienten de ahí. Eso es vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Está vivo. No le entra el Challenger. Uh, otro frisantema. ¿Dónde está el malo? Pero bueno, de... ¿De qué estás hecho? No, entra. Más duro que el Lieguito. Están en B. ¿Puedo ver de aquí? Ahí está, para ahí. ¿Otra vez sin penetración? ¿Pero qué pasa con esta munición? ¿Y otra vez? Yo creo que el Challenger lo han empeorado. No atraviesa nada. Me lo paran las balas de... No lo entiendo. Claro, no puedo ver qué munición... Estaba usando. Yo creo que es un buen momento para... El señor Nevera. Puede acabar muy mal. Pero es que jugar top tier y no jugar con esto es... Es hasta el delito. A lo mejor no matas a muchos. Yo de momento... Estoy por cuatro bajas máximo, creo. No sé si cuatro o cinco, pero... Más que eso no he hecho. Pero me refiero a jugarlo en... En C-0. Ahí pasa uno. No lo vi. Aquí hay otro. O eso parece. Abrams. A ver qué tal por aquí. A ver qué tal por aquí. A ver si me ven primero a mí. Striker muerto. Me están rodeando al máximo, ¿no? Pues sí. Está en el C. No acaba bien. El enemigo ha tomado la iniciativa. Me da a mí que no acaba bien. Contraataque. Ahí pasa uno. Hay otro ahí. Espero que no me vea. La hostia que me voy a llevar. ¿Me ven? ¿No me ven? ¿No me ven? Quieto, 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 quieto. ¿Venga, cinco segundos más? Asoma, asoma. Pues, mucho mejor la nevera que algún que otro 2-6. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Si no me mueve, no me ve. Si no me mueve, no me ve. No me he visto. Vamos, vamos, vamos. No. Va a morir. Vamos a morir. Lástima, ese T-72. 2 qué podemos hacer aquí no podemos hacer mucho tenemos dos helicópteros como parezca algún tón busca cabreado pues se nos ha acabado la fiesta mixto no solo chav y hay un tón busca bueno como lanzan los cohetes rusia lo saca adelante y este es el es un tema que hemos matado al principio si ya me acuerdo de él está viendo a través de los árboles el cabrón ese es un avión Conecton busca este Ahí activo No podría ser mucho Bueno, no está mal No está mal este mapa Humo No, vamos a reducir un poco el humo Aquí no me hará mucha falta Lo voy a poner por aquí Y controlar este área A ver si podemos impedir que nos rodeen Así ya estaríamos bien Bueno, un automático Con todas las pintadas italianas Bien patriótico Yo creo que aquí es donde se pone la DATS Se podría Prevenir que nos rodeen No hay nadie por ahí Hmm, claro Realmente no hay nadie En A Vale, aquí Que poco tengo ganas de meterme ahí Proruga Bueno, que he aguantado un tiro Del BMW Y lo maté en marcha Vamos Que estoy activado Impacto de nada Me están saltando mucho, ¿no? Por lo visto ¿Qué hace uno aquí? ¿Qué hace uno aquí? 80 parece Vale La munición La munición que llevo ahora Parece que atraviesa un poco más Que la anterior Sé que ha pasado antes Pero se me ha vuelto inmortal De los rusos Vamos Que nos reventaron Por el lateral ya El enemigo va a ganar Alguien ahí? Qué mal timing para ti Leo Para ti A la izquierda Aquí se hay otro No, de momento no Me da miedo pensar que puede estar aquí a la izquierda Tanto los rusos cerca de allá A ver, tendrán que cruzar por algún lado Y aquí los vamos a pillar No pasa nadie, casi en cuenta Pues estaré aquí a cubierto Menos motivos para moverme Turbina Ah, es una Abrams Vale, sí, sí, sí Tienes rusos en tu equipo enemigo y americanos en tu equipo Un poco despiste No sé dónde meterme aquí Los aliados van muriendo No reaparecen Tenemos un K50 encima Por aquí nadie No, no lo parece Bueno, están en B Toma Tengo aviones No he puesto ni un triste Hunter Aquí voy a llevarme un misilazo el K50 Aquí no es buena idea Vale, ya te he bien hecho, bien hecho Me han salvado No lo había visto Vamos a dar gracias Muchas gracias A ver, vendrán hacia A, seguro Habría que quedarse defendiendo A Al menos uno de nosotros Bien, aquí todo Vale, matarlo al MIG Estupendo Está muerto Bien No está de nada Vale, el K50 Vamos a poner a Abrams a por A El Abrams lo va a distraer, seguro ¿También va a ir a Abrams? ¿Había otro? Y aún hay otro No, un P8 Había otro ¿Había otro de ese Abrams que tiró muy encima de él? Eso no me queda muy claro No Matar a la aldea Son muy pocos de ellos No, de nosotros Ellos quedan muchos El helicóptero tiene que ir por aquí cerca Venga Venga, 4B Mátalo, mátalo Mátalo, por favor ¿Solo conductor? Pues Mal vamos Mal vamos, ¿eh? Porque Asomarme otra vez Pedir que me maten Y sí No había ninguna duda A mí no solo me mata el conductor, ¿no? No, no, no A mí me mata Toda la tripulación Bueno Qué remedio, ¿no? A ver No vale mucho la pena ya Sacarnos más Challenger y matar a los DC Se puede Se puede intentar Pero vamos a hacerlo Así ¿Dónde está? Me están tomando Y es el T-80 No, no Esto Esto no se puede ganar ya Vamos Bien ¿Qué nos queda? ¿Nos queda alguien cerca de ese? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿No ha dañado? ¿Muerto? Bueno Bueno A ver si lo matan a ese No lo veo No lo veo ¿Lo mataron? ¿A quién va a matar a aquí? Es a mí Me va a enganchar Uh, no, 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 no Bombas No hay bombas Bien Se ha salvado Me va a enganchar el K-50 Pero de primera Estamos tomando Vamos, vamos Se puede Se puede ganar contra el opresor K-50 euros Lo siento Maverick Te robo el nombre Te robo el apodo Al K-50 No No Rereflex No 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 No, el DC, cabrón, ya me podías ayudar. Tengo otro. Sí, 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 la verdad es que vamos a intentar ganar. La nevera no la vamos a usar. Lástima que no le he hecho nada en el T-80. Son bien duros los cabrones, bien duros. Ahí no, ya, no le daría. Cerca de ese. Veo. ¿Lo volaron justo al momento? Sí. Lo volaron milésimas antes. Bueno, que viene el P-8. Sí, sí, P-8. Tú inténtalo. Y es que no aguanta nada. Charantier no aguanta nada, pero bueno. Para lo que quedaba, me da igual. Han perdido. Tendría que haber sacado la DATS al final, porque ya... Se veía venir que los helicópteros estarían bien pesados. Pero bueno, no está mal. Están bien los ingleses. Está bien el top tier. El 2F está durísimo. El segundo Challenger ya no tanto. Pero siempre tienes la vieja y confiable nevera. Con la que puedes matar todo. Sí, venga, compramos. Esto será todo por hoy sobre top tier británico. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.